Estamos trabajando en el municipio bajo el sello de San Salvador de Jujuy Capital de la Inclusión y en este marco estamos desarrollando diversas acciones, pero también contando con alguna herramienta, en particular el aplicativo IncluApp que venimos desarrollando y que tiene claramente un tinte participativo y en este caso abriendo a los diseñadores gráficos, a los artistas, a los arquitectos para el desarrollo de los personajes que le van a dar mayor contenido, mayor visibilización y le van a dar más contenido al aplicativo. Primero que seguimos trabajando en una de las características esenciales de nuestra app que es la participación y en esta ocasión la idea es que se sumen a hacer propuestas para que estén dentro de la aplicación. Esta aplicación habla de lo que es la inclusión en general y bueno, nosotros trabajamos en particular acerca de lo que es la discapacidad. Así que la idea es que se sumen, que participen, porque claramente de inclusión y discapacidad todos tenemos algún conocimiento y si no es importante que empecemos a adquirirlo para todas nuestras disciplinas. Este concurso que va a comenzar, la intención es que lo lancemos hoy y que todas las personas a través del flyer puedan tomar conocimiento, cuáles son los requisitos, cuáles son las características y qué es lo que INCLUAP necesita incluir justamente en su desarrollo. El ganador o la ganadora va a tener un considerable premio en efectivo y también va a haber menciones participativas que sabemos que a aquellas personas que trabajan el diseño también le suma a su currícula profesional. Y bueno, esperamos que así como cada vez que el municipio abre este tipo de acciones que buscan justamente la participación comunitaria y el aporte de todos los jujeños buscando también valorizar el desarrollo y la formación profesional que distintas universidades también en nuestro medio la tienen. Así que esperamos que la convocatoria sea considerable, va a haber un jurado también muy reconocido que también lo vamos a presentar en próximas oportunidades para darle la transparencia que requiere esta convocatoria. Los trabajos se van a poder recepcionar a partir del 25 de septiembre hasta el día 2 de octubre. se van a entregar en Jorge Newbery 996 y también pueden hacer consultas a un teléfono corporativo que es 388-5799-833 y 388-4961-462. El pliego con las bases y condiciones va a estar publicado a partir del día lunes 14. de agosto.